Hola que tal amigos de YouTube, muy buenas tardes a todos, en esta ocasión les saluda el equipo de Moisur y bueno compañeros, colegas, en este momento tenemos en nuestras manos un dispositivo, es un A32 de Samsung con procesador MediaTek, y bueno nos llega este dispositivo con email corrupto y vamos a ver si yo marco el acerisco Michi 06 Michi, podemos ver que efectivamente el dispositivo está con email corrupto y no reconoce lo que es el chip o la señal, y bueno colegas, para agilizar el proceso previamente lo que se ha hecho en el dispositivo y es haberlo ruteado y bueno una vez tengamos el dispositivo ruteado, colegas, compañeros, simplemente vamos a conectar el dispositivo a la PC o laptop, donde ustedes trabajen, y abrir la herramienta de chimera bueno todo este proceso simplemente se hace con la herramienta de chimera pero mientras nos va abriendo la chimera lo que tenemos que hacer es copiar el APK de Magix bueno aquí ya tenemos la herramienta de chimera abierta, aquí nos va a pedir un permiso de depuración USB le doy aquí en permitir siempre, aquí le doy en permitir aquí le doy en permitir y bueno colegas, me parece que nos está pasando lo mismo que el otro video simplemente si a ti como que se te congele esta ventana de depuración USB simplemente hay que desconectar el dispositivo y darle en permitir darle en permitir o si no aquí aspiar, permitir siempre y permitir a ver, permitir o permitir y ya bueno no, parece que se pone de forma persistente pero simplemente hay que, si es que te ocurre ese error hay que hacer esto no, porque la mayoría de veces el dispositivo reconoce a la primera no si en caso no te reconozca, bueno ya te estoy mostrando que es lo que hay que hacer y bueno no, llegado a este punto vemos que la herramienta de chimera nos va a reconocer, como ustedes pueden ver nos reconoce y bueno no, lo primordial es primero copiarle el archivo o el APK de Magix entramos al almacenamiento del dispositivo y aquí copio la aplicación de Magix y lo segundo sería compañeros, colegas, instalar la aplicación de Magix yo lo he colocado o he copiado en la memoria interna simplemente es tocar la aplicación y darle a instalar y mientras va instalando la aplicación colegas, compañeros voy a abrir el documento de texto donde que yo tengo ya tengo copiado el email original del dispositivo bueno aquí no, simplemente le doy en listo y aquí en botón inicio y como puedo ver ya tengo instalado la aplicación de Magix simplemente ahora regresamos a la herramienta de chimera bueno aquí la herramienta de chimera colegas, compañeros simplemente hay que irse aquí en reparar aquí colocar en reparar y aquí lo que es copiar tenemos que copiar el email original del equipo aquí lo pego y le doy en siguiente aquí elijo la reparación de marzo 2022 y le doy en inicio y bueno colegas, compañeros esta operación no tarda más de un minuto aquí me pide permiso de superusuario le doy en permitir solamente aquí en este momento hay que esperar alrededor como les dije de un minuto aproximadamente y la reparación se va a efectuar correctamente y bueno también colegas, compañeros es decir que en la parte final del video vamos a mostrar el proceso del fix del logo, compañeros ¿por qué? porque ya muchos ya muchos colegas no saben saben cómo fixear el logo saben cómo hacer el proceso incluso no pueden saben cómo crear su propio logo pero el video más que nada está enfocado a los colegas o las personas que aún no tienen el conocimiento o no es o no saben cómo es que se realiza ese paso de poder fixear el logo o de repente no poder crear su propio logo bueno para esos colegas compañeros que les hace falta esos archivos les vamos a estar dejando los archivos en el grupo para eso simplemente hay que entrar al grupo y solicitar el archivo el modelo que necesitas y bueno con toda amabilidad el equipo de Movisur les va a atender lo más antes posible y bueno colegas compañeros en este punto ya tenemos ya el el dispositivo ya se nos inició ahora vamos a verificar que el IMEI se haya reparado correctamente de forma exitosa ya y efectivamente compañeros ¿no? el IMEI empieza con 35 62 y termina en 56 y 11 y bueno con eso se nos ha reparado el IMEI correctamente ahora lo segundo que hay que hacer es este mandarle el parche ¿no? colegas simplemente es ir de nuevo a la herramienta de chimera y darle en la pestaña de reparar y aquí darle en la pestaña de parchar certificado y aquí elegir la seguridad de marzo 2022 y bueno colegas ¿no? simplemente de nuevo como les digo aquí esperar y bueno mientras se va realizando el paso del parche bueno mira aquí me sale me sale me está diciendo si desea remover el parche esto sale o esto se debe debido a que yo anteriormente ya estuve haciendo pruebas con el dispositivo y no el dispositivo ya está parchado y es por eso que el sistema la herramienta de chimera me dice me detecta que el dispositivo ya está parchado y bueno ¿no? como yo ya he parchado anteriormente simplemente lo dejo así ¿no? lo dejo ahí para que ustedes puedan ver le voy a poner que no pero simplemente para parchar simplemente hay que darle que sí ¿no? si la herramienta te va a tomar este alrededor de unos segundos y te lo parcha y bueno compañeros ¿no? para verificar que el parche esté funcionando de manera correcta hay que marcar el siguiente código que es asterisco michi 00 11 michi y bueno aquí se nos carga una secuencia de comandos y simplemente hay que dirigirse aquí a la sección que te diga email certi y aquí le da y cuando tú veas que el email certi diga pass eso quiere decir que el parche está funcionando correctamente ¿no? al menos en este modelo así se hace la verificación y bueno colegas ¿no? una vez teniendo esto lo siguiente que vamos a hacer es probarle una una tarjeta así para que ustedes puedan ver que el dispositivo se ha reparado exitosamente y nos nos reconozca un chip ¿no? incluso podamos efectuar una llamada y aquí esperamos que que el sistema hace que que la base de de datos nos cargue y vamos a centrarnos en esta parte de aquí a ver si es que nos da y si bueno no colegas como ustedes pueden ver el chip cargó o sea reconoció el chip incluso nos da en 4.5G y bueno ¿no? con esto estaría concluido la parte de ¿no? de la reparación y el parche del certificado y bueno lo el siguiente paso sería colegas asfixiar el logo vamos a asfixiar el logo colegas primero voy a abrir el documento de texto que me dice fix logo y aquí tengo unos comandos y lo segundo que voy a hacer es abrir una ventana cmd ¿no? ya muchos saben cómo es que se abre una ventana cmd o sea simplemente es abrir una ventana cmd ¿no? no tiene nada especial y aquí vamos a ejecutar el siguiente código que es adbshell ejecuta copiamos y pegamos adbshell y aquí espero a que el sistema me pida una una confirmación ¿no? una ventana que me iba a permitir depuración pero en este caso me ha o sea me ha me ha saltado este paso me ha omitido como quien dice ¿no? bueno una vez insertado el código adbshell lo segundo que voy a insertar el siguiente código que sería su esto es para darle los permisos de superusuario y aquí si es que en tu caso se genera bueno en mi caso me parece que me genera un error hago todo de nuevo de nuevo ejecuto adbshell y el segundo sub superusuario y el tercero el tercer código sería este ¿no? bueno colegas este me sale un error ¿por qué? porque simplemente lo que me ha faltado es copiar el archivo a la memoria interna simplemente este nos dirigimos a la memoria interna y copiamos el archivo de el fix logo tiene este nombre que se llama up para y bueno colegas simplemente ya copié el archivo regresamos de vuelta a nuestra ventana cmd y empezamos de nuevo ¿no? adbshell y luego superusuario sub y por último el logo si se genera a mi me pasa regularmente ¿no? que se me genera como que me revocara los permisos ¿no? pero hay que hacer lo mismo si te revocan los permisos de nuevo adbshell aquí le das en su y aquí le das le mandas el tercer código y ya bueno colegas aquí nos muestra el proceso exitoso mira aquí se puede podemos ver el registro que ha sido copiado y bueno para verificar que el dispositivo ¿no? que efectivamente el logo haya sido reemplazado o haya sido asfixiado simplemente queda reiniciar el dispositivo y una vez que reiniciamos vamos a poder darnos cuenta que el logo ha sido asfixiado y no como ustedes pueden ver colegas efectivamente el logo ha sido asfixiado ya no nos sale el mensaje de error ese mensaje de warning y bueno colegas eso sería todo bueno se despide el equipo de Moisur colegas y que Dios los bendiga